Solo toma un vaso, pero en ayunas, y desearás haberlo probado mucho antes. Este tu canal, vida, salud y bienestar, te da la más cordial bienvenida. Sí, increíble, pero cierto. Solo haz la mezcla de esta portentosa bebida y desearás haberlo probado muchísimo antes. Porque sus resultados que veas en ti, después de haberlo consumido, te dejarán gratamente sorprendida. Y bien, ¿te estarás preguntando ahora mismo de qué ingrediente te estoy hablando? Pues bien, se trata del jengibre y el apio, la combinación perfecta. Pero antes de comenzar con esta utilísima información, si deseas recibir más videos interesantes de este tipo, danos like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los últimos y novedosos videos. Ahora bien, continuemos. El jengibre es una planta bendita que tiene un sinfín de propiedades y beneficios, tales como mitiga los dolores estomacales, cólicos menstruales y migrañas. Asimismo, es un poderosísimo antiinflamatorio. Es muy beneficioso, pues gracias a su composición, aporta un alto contenido de minerales, vitaminas, aminoácidos y ácidos esenciales. El gingerol presente en el jengibre le da ese exquisito sabor picante. Es también un tubérculo que aporta vitaminas como es la B y C. Además, es rico en minerales como el calcio, aluminio, cromo y fósforo. Es un poderoso antioxidante, maravilloso en la contienda contra el envejecimiento celular. Además, refuerza el sistema inmunológico y actúa de una manera eficaz en contra de los dolores menstruales, náuseas y mareos. Y para mantener tu cabello saludable, es realmente una maravilla el consumo de esta bebida a base de jengibre y apio, ya que le da brillo, lo nutre a profundidad y erradica por completo la caspa. Por otro lado, el apio es uno de los vegetales más ligeros, ideal para aquellas personas que desean perder esos kilitos de más, pues contiene un alto porcentaje de agua. Asimismo, el apio es una de las verduras que aporta una cantidad favorable de fibra, lo que estimula un buen funcionamiento del sistema digestivo y así evita el aumento desmedido de los niveles de colesterol en la sangre. Además, contiene un alto contenido de vitamina C, aporta potasio y ácido fólico, además de las vitaminas B1, B2 y B6 y, por si fuera poco, calcio. Realmente es una verdura fabulosa, con un equilibrio perfecto. Gracias al sodio y al potasio, es diurético. Ahora que sabes acerca de las bondades, beneficios y propiedades que estos ingredientes aportan, imagínate ahora lo que podrá hacer la fusión de estos dos milagrosos ingredientes. Es por ello que te invito a tomar nota de esta milagrosa receta que a continuación te voy a dictar. Pero antes, si eres nuevo en el canal, comenta cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando. O si ya eres parte de nuestra preciosa comunidad online, déjame el emoji de un corazón en los comentarios. A ambos les regalaré un hermoso corazón y unas cordiales bienvenidas. Ahora sí, comencemos ya. Ingredientes. Jengibre, un trocito pequeño, dos tallos de apio, un vaso de jugo de naranja o un vaso de agua. Preparación. Número uno. Lava todos los ingredientes y coloca el jengibre, el apio en trozos pequeños. En la licuadora y proceda a licuar junto con el jugo de naranja o si gustas agua, hasta obtener una mezcla homogénea. Número dos. Una vez listo, procede a colar y sírvete en un vaso y empieza a disfrutar de esta exquisita y saludable bebida. Número tres. Finalmente, el consumo de esta poderosa bebida será en ayunas. Ahora bien, no lo dudes más. Atrévete a consumir y a disfrutar de sus milagrosas bondades. Ahora mismo. Te puedo asegurar que no te repetirás de hacerlo. Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de caritas felices en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te agrada mucho nuestro trabajo. Ahora, a continuación, te recomendaré otros dos maravillosos videos que estoy segura que te van a servir muchísimo. Recuerda que puedes suscribirte ya al canal y si no lo has hecho, pues ve corriendo para que recibas cada día un nuevo video, ya que diariamente subimos nuevo contenido de consejos, salud, belleza y mucho más para ti. Dios te siga multiplicando de bendiciones. Espero verte en nuestro próximo video. Cuídate. Chau. Chau.